Música Ando, ando, besando contigo Un ciudadano que quiero mirar De mi perro sacado y herido De mi perro que pido llorar De mi ciudadano donde hay la madre En el océrico a quien me andará De mi perro que nunca me vio De mi perro que la quiero mirar Música Yo sé que el vino es el mejor amigo Cuando yo quiero un cambio de la vida Yo me cubre, yo me cubre, yo me he perdido Y entre más huevos hasta ellas volván Y a tus amigos les traigo conmigo De mi perro que me he perdido La peña es mi perro que me han perdido Y aluciné mi perro que me he perdido Y aluciné mi perro que me he perdido Y a tus amigos les traigo conmigo Y a tus amigos les traigo conmigo Dicen que el mío es el medio de amigos Cuando yo quiero una melodía En el medio rato por él es el medio de hoy Y entre los huevos hasta ahí voy a hablar Dicen que el mío es el medio de los huevos hasta ahí voy a hablar Todas con paz dormirá en un albao En el medio rato por él es el medio de hoy ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!